Esta mañana el secretario de Hacienda Arturo Herrera explicó en conferencia de prensa en Palacio Nacional por qué razón cree, por qué razón cree él y el presidente Andrés Manuel López Obrador y en general los funcionarios de Hacienda, que a pesar del escenario tan adverso que hay en México, con todos los indicadores macroeconómicos en contra o estancados, con una virtual recesión económica en el país, con una desaceleración económica en todo el mundo, con un conflicto creciente entre China y Estados Unidos. ¿Por qué, a pesar de todo eso, prevén que para el próximo año la economía mexicana va a crecer del orden del 2%? Escuchamos al secretario de Hacienda. Hay una serie de variables que para nosotros son importantes, además de las que ya se presentaron en los criterios generales de política económica. Una variable central, y está explícitamente abordada en los criterios generales, y es de particular relevancia en un contexto de aceleración global y de conflictos comerciales, es la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio, el T-MEC. Los conflictos comerciales han tenido efectos negativos en todas las economías y también en la nuestra, pero también han generado oportunidades. México se convirtió, y no lo era desde el 2003, ya en el principal socio comercial de Estados Unidos. Nosotros estamos previendo que los conflictos comerciales, y en eso coinciden con la mayor parte de los analistas, son un asunto más de fondo y de largo plazo y no algo que se va a resolver en los próximos meses. Lo cual quiere decir que va a tener que haber una reconfiguración de las cadenas internacionales de valor. Uno de los posibles destinos en esa reconfiguración es México, al ser el país destino de Estados Unidos. Ya lo estamos viendo, pero para que se manifieste de manera más fuerte, lo que necesitamos es que el Tratado de Libre Comercio sea aprobado. México ya hizo su parte. Bueno, desde el punto de vista del secretario de Hacienda, y créanme que independientemente de si se coincida o no en la visión macroeconómica y en general de política económica del gobierno federal, el planteamiento del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, es correcto. Ante un escenario de una caída, digamos, de las economías y una complicación económica en el mundo, pues todos los países que tienen un esquema de sueldos bajos, como es en México, se convierten en un apetito importante o en una posibilidad importante de inversiones para el país, en este caso para México. ¿Ya nos pasó esto? Ya, ya nos pasó esto. ¿Cuándo nos pasó? Pues con el boom de las maquiladoras, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se vinieron para acá las armadoras de coches, las maquiladoras? Bueno, pues porque aquí se pagaban sueldos más baratos en un momento en el que Estados Unidos entró en una crisis terrible, en una recesión terrible, producto de una bronca financiera que hubo allá con la burbuja inmobiliaria. Ahora, ¿cuál es el tema? Pues que eso lleva tiempo y más aún, pues resulta que para eso hay que generar condiciones. A ver, primero, el presidente López Obrador insiste, sostiene que el buen rumbo de la política de su gobierno está fundamentado en los ahorros, producto de su política de austeridad. Eso es lo que el presidente propone y ve. Lo escuchamos. Ya no se va el dinero del presupuesto, como era antes, por el caño de la corrupción. Vamos bien porque ya no hay lujos en el gobierno, no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales. Ya no tiene el presidente una guardia de ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial. Imagínense cuánto significa esto de ahorros. Vamos bien porque ya los funcionarios públicos no viajan sin ton ni son al extranjero. Ya no hay avión presidencial. Ya no se utilizan aviones, helicópteros para el traslado de funcionarios. Usaban los aviones hasta para ir de compras y los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Ya no hay las pensiones millonarias a los expresidentes. Ya no se destinan seis mil millones de pesos para la atención médica a los altos funcionarios públicos. Ya no hay cajas de ahorro especial a los altos funcionarios públicos. Bien, entonces la política macroeconómica, dice el secretario de Hacienda, es la correcta. México se va a convertir en un país atractivo para las inversiones si se aprueba el Tratado Libre Comercio, el TIMEC, y si se aprueban pues las políticas fiscales que se le acaban de plantear al Congreso. El presidente dice que él está empeñado pues en esto, en reducir, en ahorrar, en evitar el dispendio y en llamar a la iniciativa privada a que tengan confianza en México. Estamos a días de que se anuncie un programa de inversión de unos 35 mil millones de dólares por parte de la iniciativa privada en coinversión con el gobierno pues para tratar de empujar la economía que está estancada. Justo, mire usted, justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pues está en este intento de convencer a los empresarios de apostar por su proyecto económico a partir del respeto a las concesiones, a los contratos. El secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, hizo un enérgico llamado a que el gobierno detenga la actividad minera. Desde Michoacán, donde estuvo este fin de semana pasado para ofrecer una conferencia pública en Morelia, estuvo invitado por la UNAM y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ahí el secretario de Semarnat dijo que las mineras en México saquean más recursos que en la época prehispánica. Lo escuchamos. Pero también la situación terriblemente, ¿qué le puedo decir? La situación no solamente injusta sino obscena. Si saben ustedes compañeros que las compañías mineras se llevan el oro y el cobre y todos los minerales de México y pagan 4%, 7%. ¿Y no pagan IVA, no pagan el costo de la renta? No pagan nada. Las mineras son la forma más irracional de explotación de los recursos de nuestro país. Se están llevando más oro hoy que en toda la época prehispánica. El gobierno tiene que parar esto. Se tiene que parar la minería de alguna manera. Y entonces de nuevo la pregunta es ¿de qué se trata? ¿Cuál es el plan o cuál es la idea? Mientras el presidente López Obrador encabeza una mesa de diálogo con propietarios de empresas mineras para encontrar salidas a conflictos heredados, el titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, quiere detener una industria que genera 2.6 millones de empleos y que pagó el año pasado 37 mil millones de puestos solamente en impuestos sobre la renta según datos de la Cámara Minera en México. La pregunta es en la idea de generar confianza para la inversión pues como ¿cuál es el plan? Por un lado invitarlos a que vengan, que inviertan, a que tengan confianza y por otro lado decirles en este caso a los empresarios mineros te vamos a cerrar tu mina porque te estás sacando el oro que es el objetivo de la minería.